No te pongas bruto Que te la doy Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse Conmigo enfrente, ella se hace la gata en celo Contigo, te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí Es que matas, tú sigues tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su bella, al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí Ninguna va a poder quitarme los dientiros Eso es lo que ha cometido Loca, loca